eeeh por favor, es un nuevo video de Fortnite BattleRush, vamos a jugar Fortnite vamos a aventarnos aquí luego luego veré a ganar fue un reto espectacular que se va a hacer llamar, no sé ah ah, uy una disculpa no pero vamos a jugar Fortnite, vamos a ver como nos va, a ver si ganamos ojalá y si este pues no se ve mucha gente por acá eeeh se ve poquita no se ve muchísimo este chico piensa que me va a ganar, uy uy me gana eeeh me gana, me gana me gana papam y vienen los chabalones a 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 ok ok tranquilos tranquilos si hay quien reclamo todo esto es este chico no es el chico que reclamo pa 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 a y también y fuga de aquí el cofre me lo no es una grieta o algo de movimiento no pero bueno nos jugamos de aquí acabar gente 100% más para acá y pues tenemos esto cositas chidas interesantes nada mal nada mal 5 eliminaciones podemos ganar eh quedan quedan pocos tengo que empezar a construir bien porque vean como esto es algo impresionante acá hay disparos vamos allá pa 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 ya sube de nivel acá acá había alguien eh vamos a pelearnos con esto otro ninja como este uuuh digamos esto es porque por acá hay gentusca peleando uuuh esta casita esta chida pa lutear yo me acuerdo que siempre me quedaba aquí a lutear esta casa de hecho de hecho ni hay nada pero bueno estaba chida esta casa venga venga cuanta gente es cuanta gente es cuanta gente queda de donde de donde que se que es bueno eh que se que es bueno eh no no vamos a checar aquí uuh aquí hay una grieta en esta casita a ver si no la utilizaron ya nice vamos vamos a ver si vemos a alguien ya escuché un disparito por aquí pero no veo a nadie quien sabe donde se iría aquí aquí pelearon pero no se ve a nadie aquí tampoco bueno no hay nadie y aquí acaban de componer aquí están componiendo esto esto nunca paso que compusieran cosas nunca paso nunca paso si estoy seguro que nunca paso me acabo de pelear ay no hay gente bro no esta ahí seguro que tiene que haber al encampiando no 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 verdad no hay nadie bueno vamos a volar tan siquiera aquí en esto ok bro te juro que te juro que me cubrí primero que me disparaste te lo juro bro what? pensé que yo se había eliminado dije que le paso no? ah y ahora ya hay mucha pelea por allá en serio quieres pelear bro? no? 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 tu no ? ma no? no o? what? where dont estas? compa? oo esta aqui? ok ok bro ok 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 Forna y mi ama bro Forna y mi ama viejo Forna y mi ama viejo Hay todas las balas Siéntese Ah la bestia bro Forna y mi ama pues Ah que coraje bro No le dio ni una bala, ni una Ya estoy lejisimo de la zona Nice Y por ahi hubo pelea Lo bueno que aquí hay materiales Pa 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 Aquí no habrá grietas Aquí en las casitas Ya sabía, ya no hay ninguna En estas cabezas Covices de madera Pa 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 Me voy a ir con esta maquinita, siento que ahí va a haber grietas, no tengo fogata, hay gente, dame una grieta, dame una grieta, y dame lo que sea, dame una grieta, bro. Uy, allá había una, bro, allá abajo, ¿dónde, dónde, dónde se están peleando? Voy a ir por acá, porque por acá había una grieta o algo así. No la puedo agarrar, bueno, bro, si me dejas construir a lo loco, mira cómo construyo, viejo. Mira, ok, pero ya se están peleando, ve, no, bro, voy a agarrar otra grieta, voy a ir a bailar tan siquiera a tumbarlos, pero aquí creo que habría una grieta, si no me equivoco, no, 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 solo había esta cosa, pero el bo hizo una grieta igual, de madera. No, bro, no alcancé, ¿qué es esto, bro? Regresarme por las cosas, ahora regreso a una pelea, a ver si los puedo tumbar, va a estar no podén probar. E paz, gracias, gracias. Let's just draw a Sonic tonight, Watcan! ¡Ya I vamosjar a Recap. No atchet, aquí ca No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Bro, no podía poner las fogatas, bro. No podía poner las ninguna, bro. No podía poner ninguna, bro. No, 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 bro. No, 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 no. No, bro. Tranquilo, viejo. Bro, muévete Me voy a mover yo, bro Este bien está No sé, está loquito este compa No sé, está loquito No sé, está loquito No sé, está loquito No sé, está loquito Creo que aquí hay luta No sé No sé Oh, ya la está allá, bro ¿Qué está haciendo allá? No sé No sé Ok, 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 tranquilo No sé 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 ¿Sabes me? ¿Qué va a ver, bro? Es imposible que me gane esto y que no te hayas hecho daño, es imposible que no te hayas hecho daño con el rocket, bro